Este tema es un disco estreno, un disco nuevo Lo vas a escuchar primero con Rubio Labozo Luego Callejero y después con los demás ¿Ok? Así que vamos a ver El número que nos dice, se llama y se titula Vamos a echarle sabor Con este tema nos vamos, con este tema nos despedimos Muchas gracias a todos ustedes Toda la banda de Chichocotla, Morelos Quiero ver que se llene al centro de la pista Si señor, todo el mundo, vamos a bailar Dice, disco nuevo Vamos a bailar la cumbia de los ritmos Andale Y dice Disco nuevo Hay un saludo supervención Para toda la banda de Sonido Unicornio Esta noche para la javante Toda la gente de Sonido Unicornio Javier López Javier López Andale Grupo Super T Dice, dice Grupo Super T Porque Toski Echale sabor Y dice Que bailen esas luces Ritmos Ritmos Dale sabor Dale sabor Se llama la cumbia de los ritmos Dice Un saludo para la gente De Sonido Tlano Andale Sonido Tlano Que otro acusimamente Chichocotla Morelos Andale Oye como dice Que sabor Y dice Ritmos Saba Saba Mira que bonito baila la banda Ya se lleno la pista compadre Ay Ritmos Sonido Te dijeron Echale Oye Rubio la voz No seas mamón Mándame un chingo de saludos Para Hasta el centro de Cuernavaca Para Javier López Sonido Sonido Unicornio A huevo Nadie Nos lo pones de Sonido Unicornio Javier López Chabelo Sonido Unicornio Dice Oye como dice que sabor Eh Unoski Jorge Toski Junior Presentan A Grupo Súper T Esto es Grupo Súper T Para que vayan buscando este tema Ándale Ándale Cumbia de los ritmos Ándale Ándale Ritmos Paco Toski Jorge Toski Grupo Súper T Paco Toski Jorge Toski Junior Cumbia de los ritmos A huevo Y se dice La cumbia de los ritmos Échale Como dice Ándale que ya se va Ya se va Ya se va el tema Ni por preso Ni por apandallar Organización Chicos locos Que acaban de llegar Siempre con el delijero Muchas gracias Damas y caballeros Hemos bailado Hemos disfrutado Una de las cumbias sabrosas Por parte del grupo Súper T